Este año Pobladura de Aliste se viste de gala para presentarte la exposición al aire libre La Obisparra, pasado, presente y futuro de una mascarada. No te pierdas esta muestra que despertará tus sentidos caminando por las antañonas calles de esta localidad. Este verano ven a Pobladura de Aliste del 16 de julio al 15 de septiembre y vive una exposición diferente. ¡Gracias!